y ahí está mi amor trabajando siempre en la computadora o el celular como están bienvenidos a esta transmisión ya vamos ya sabe dónde mire vamos a esta parte mira tiene lucecitas mire mira mira eso se ve bonito mire mira las lucecitas allá miren vamos con el de la bandera raza a la gente que nos sigue vaya compartiendo el vídeo este vamos a ver te va a sacar a qué vas a ir mi amor ahorita es que el señor anda en friega trabajando trabajos en línea y estudiando trabajando y estudiando mira aquí está el campeón que bueno oye mira nomás ya tuvieron los de cifras cuando nos pusieron no vosotros no estabas aquí verdad la señora y tu papá en el cuarto a ver fíjate no lo voy a agarrar encuerado como estas señoras buenas noches buenas noches que ando haciendo aquí mirando queriendo hacer un escenario ah que ya buena hora no te encuerado no no te voy a agarrar encuerado no no te voy a agarrar encuerado mira las merdas como estas caras que hay no bien oiga mira nomás que van a comer señora mire voy a hacer unos taquitos de frijoles y unos de patas ah que bien ahora si los voy a quitar si y luego la salsita esta una salsita pero ya no son chiles estos o si no ya se le acabaron va ya no lo acabamos me los acabé aquí está doña Vicky mire y mi compa anda ya ah le trajeron una cajita si ah ahora te la abrimos todavía no la abrió o ya la abrió no todavía no que bueno usted si sabe señor es para hacerle emoción para eso si para eso nada más que me hablaron y y que no daban y le digo es una casa de tres pisos no y allá andaban en las orillas de aquel lado y como supo usted que andaban es que me habló ah si le pasé el número si le digo oiga es que es el frente del tinaco le digo ah si se salga tantito para afuera para evitarla no allá estaban en la esquina ahí andaban si ya se vinieron para acá es una marraza donde están reparando la señora Vicky la cena la cena la cena le da la cena para los chamacos si ah ya tiene sacado el granadote mire yo le doy por él si cara si que bien si mira bien rica esta salsa aquí doña Vicky miren raza mire no está bien sabrosa se mira eh oiga usted ha comido el tomatillo silvestre si si y que tal le parece no pues está bien sabroso buenísimo verdad está más sabroso que el que vende en el centro ese grande no este es otro rollo el silvestre el que se da en el campo ay gracias que gran regalo me diste campeón la bolsa y este pase para acá porque yo no te veo y este quien se lo trae o usted va o donde lo agarra llegamos ayer los barbecos a veces cuando acaban de moler el maíz si queda todo allí tirado y se va uno a recoger aquí cerca o lejos si no están cerquitas pero ahorita no es tiempo va o si si es tiempo si este es tomatello de ese si silvestre si y no tiene uno que me muestre los eché todos ahí oiga si no sean ingratos ahí les encargo ustedes me traen un poquito de esos y yo les picho un montón de tomates de los otros que buen tampalacho es que me traen un montoncito así de tomatillos y yo les picho uno grandote de los otros yo siempre que voy para allá siempre le traigo fíjese la raza en el campo no se muere de hambre con esa tortillita con chilito oiga exacto miren yo yo decía si será si será porque le miraba las semillitas entonces de veras si es de ese silvestre si es del chiquito hijo están viendo raza lo que voy a comer hijo eso poquitos para que alcance no le echen mucho esos niños ya acabaron de cenar hace rato ay ya comieron que bueno me tenían hambre ay disculpe raza entonces los niños ya comieron son todos para mi eh mañana a ver ya hago un tiempecito ahí es que tengo ahí un pendiente pero nomás que ando bien ocupado ando bien ocupado para ir para acá no crean y es que voy hasta Pino Suárez allá en el otro caso de unos niños y andamos pues llevando tortillas y ahora le hablé al señor para decirle que que pues ahora no quería tortillas y se ve uno bien porque le dice el señor ah mira a veces que los hubiera agarrado y se le da cualquiera no y que ahora no mañana ahí están los doraditos le dan unos dorados aquí está la viñita ahorita se espera hacer unos ahorita que transmitamos en vivo igual esperes ahorita estoy grabando estoy grabando y ahorita luego cuando hacemos en vivo se vienen todos ahí para que antoje a la gente que buena leña tiene es siempre lo que prende pero con ganas miren ni humo ni nada todo vamos control porque no está húmeda y no está húmeda si ay caray lo que le mete uno un sequecito ajá y le echo uno de esos y pues ya agarra bueno no raja no ahora tiene el humo aventando para aquel lado porque el vecino todavía no construye pero más que construya va a tener que cambiar esa boca y entonces ya llegó el regalo el regalo que quería primero ahí está la caja ahorita la vamos a abrir ¿me acuerdas señora Vicky? es lo que le digo a la raza la gente se va a esperar hasta que yo llego no hay gente que dice ay pues que pues si es de ellos pues si pero tenemos que hacer videos si no ustedes pues es más si la señora Vicky lo abre ustedes no van a ver que le mandaron entonces falta la emoción de a ver el chisme nos alimenta acuérdense entonces es necesario que yo esté aquí para que ustedes vean ah mira lo que le mandaron y para que no se vaya a equivocar y vaya a mandar otro papalote sí porque alguien puede decir no pues le voy a mandar un papalote al niño y no voy a hacerlo mandando no le va a estar un papalote hijo de zurra esa ahorita voy a mostrar esto en vivo esto lo voy a mostrar en vivo hijo ¿qué tal si pica oiga? no casi no un poquillo pero casi no ¿ya lo probaste que no? te faltó chile ¿tú sí la probaste? sí te faltó chile para que esté mal pues yo sí la veo como que se pica miren gracias dicen que no pica miren yo le veo lo rojo mira como estoy jodido de la sagrura me pica ¿ya estás jodido de la sagrura? sí y el chavo que está agascarrando no ese es bien jodidote la pancha en el jale te le salieron los chiles con las narices sí me salió de ese extremo ahí están las quesadillas no pero ahorita vamos a hacer un en vivo si quieres sacar la cacerola ahorita porque ahorita vamos a hacer uno acuérdese si le quedo para hacer ¿verdad? sí eso y en esa mochila ¿qué guarda señora? mi estambre oiga lo guarda en la cocina sí a ver como me pongo a cocer aquí aquí se pone para lo calientito ¿verdad? sí aquí tengo mi estambre mire se divierte con eso sí y miren raza como toda paraguas de partidos esto es un partido ¿verdad? sí mire me lo regaló mi hija mire eso no le sirve sí hay veces que los regalan muchas chapas y hay veces que están buenos sí y se sabe por la aeronaca ¿sabes que es un aeronacito así aeronacito leve y ching se descochimpla sí pero eso se ve que es buena noiga ya la caló hace mucho tiempo ¿no? no apenas me la trajo ayer pero sí sí sirve ¿sí? 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 ¿ya la caló en el aire? y que abriendo y se la lleve ¡ay, mosca! ¡ay, cabriendo y se la lleve el aire! pero, ¿no? pues se voltea ¡ah! se voltea para arriba a ver queda como copa así es el aire se la lleva ahí está en raso mire sí y aunque a veces se me olvida el otro día fuimos cuando fuimos a las vacunas ¿sí? ¿a qué llevan las vacunas? a los niños ¿de qué vacunas? cuando los vacunaron no era para el COVID ¡ah! ¿y están vacunando antes? antes no, antes me los llevé o sea, ya se me quedó la sombrilla les digo oigan y la sombrilla pues es que usted la traiga ya se me quedó ¿perrón y avión ni nada? no para el sol ¡ah! para el sol sí, para el sol a ver voy a voy a hacer la pregunta niños aquí se le contesta con la verdad ¿eh? cuando salen con tu abuelita y llevan la paraguas escuchen ¿eh? ¿a quién se ponen las paraguas? ¿ella o ustedes? pues nosotros nosotros ¿ellas ponen la paraguas de él? ¿sí? no, ella ¡eh! te acabas de ganar un premio ¡hijo de eso! hay que decir la verdad ¡Juan Pablo! ¡ándale! eso es por decir la verdad ¡es que aquí se dice la verdad! ¡Juan Pablo! es lo que me gusta me tocó bailar con la magia ¡eh, hijo! es que el niño queriendo quedar bien pero no ¡Juan Pablo! se dice la verdad por mal que sea no le hace además ustedes aguantan el sol ella ya está viejona la señora entonces tiene que ponerse el paraguas porque ya cuando estamos viejos nos derretimos como el chocolate se desmayata se desmayata se desmayata se desmayata a ver ¿qué pasa si le pega el sol a tu bolita? ¿se qué? se requema se desmayata ¿se qué? se requema ¿se le pega el sol? se desmayata otra vez ¿qué le pasa si le pega el sol? se desmaya ¿se qué? se desmaya ¿Qué pasa si le pega el sol? Se desmayata Se desmayata Ahora sí ganaste, mira Ya listo, ya puedes ser listo ¿Cómo se dice, mijo? No se queden las niñas Tengo hambre, dile Oye, que llegó una caja, dice ¿Sí es cierto? Sí ¿Qué vendrá ahí? Platícame, no No, no, no No me digas que lo sabes ¿Qué piensas que viene ahí? A ver ¿Qué piensas que viene ahí? Para ti ¿Para ti qué viene ahí? Papalote ¿Ya ves? ¿Qué lo sabes? Yo digo No, pues es que yo no sé Porque yo no sé Que venga ahí Yo nomás me he hablado Que viene una caja Ah, y debe de venir algo Para él también, ¿verdad? Se supone ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? Pero yo digo Porque pues se le mandan A uno Pidieron al mismo tiempo, ¿no? Sí Están le mandan las orejeras Pero como las de tu papá Porque no se llaman orejeras Se llaman audífonos Para que te tapes Para que te tapes Y quien le corta el pelo, muchachón Primo ¿Tú no pagas allá Para que te lo corte, Marta? No ¿No? ¿Lo cobran caro? Mínimo Mínimo 50 pesos Mínimo Así pobremente 70 Yo cortaba yo 70 ¿Tú? Sí ¿70? 70 ¿Qué te digo? No, no venga Me trasquiló bien gacho Y luego mi niña no me dijo Yo le dije Y siempre le doy propina Y luego mi niña no me dijo nada Hombre, venía bien trasquilado de atrás Ahorita no Ahorita no Pero Sí Y me cobró 50 pesos Y le platicé a mis señores ¿Qué quieres por 50 pesos? Es que ya casi no cobran 50 No Ya cobran 70 Sí 70 barros, 80 ¿Y tú no sabes cortar pelo? ¿Yo? Sí, así como Sí Sí, pero no hay máquina No tengo máquina Te falta saber cómo Cómo le hacen los chinos No me acuerdo si los chinos O los Árabes Que yo he visto videos Que le arriman un hombre Aquí un soplete Algo Con el peine Y soplete O sea, le llamaron al hombre Y les queda bien bonito el pelo Sí ¿Los ves? ¿Quién sabe cómo le hacen? Como que se quema nomás Lo que agarran con el peine No sé cómo Y les queda bien bonito ahí ¿Cómo se vería Pablo Con ese corte? Cortes de árabe Cortes de árabe Míralo Que hasta el pelo Se gase de tu papá Te debe haber puesto Sergio Oye ¿Te hubieras querido llamar Sergio? ¿Eh? ¿Te hubieras querido llamar Sergio o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te hubieras querido llamar Sergio? Dime ¿Por qué está chido el nombre? Más te vale Más te vale Si no tu papá No se ven más a rato No más quito la cara Ya la vendo pa' acá Jijuelas No miren su cara de alegría Porque pidió un papalote Le acaba de aterrizar ahorita Le acaba de aterrizar ahorita Su papalote ¿Por qué le damos más acá allí? No, no hay No, no hay Que la tiene frío ¿Tú crees que va a entrar aquí? Oye, ¿esa corona? ¿Quién se la pone o qué? No, se la hallaron los niños ¿Sí? Sí, se la hallaron la basura A ver, déjame ver Si está bueno Para cuando le regale flores a mi esposa Se la pongo arriba Sí, verdad Y luego ya se la traigo No, pues ya está mojosa Sí, ya Pero está bonito Sí, está bonita ¿Sabe de qué me imagino Que es esta corona? Yo la he visto En las iglesias En los santitos Como en el niño Sí, está también ¿Verdad? Te había metido en una iglesia ¿Verdad? Un padre Un párrago Que reconozca su Su accesorio De el santito Sí Mira, está así El santito Así La corona del niño Santo niño De Tochano ¿Verdad? Ah No No, él trae sombrero Sombrero Sí No, pero está ahí una Donde trae corona Sí No, y también el niño Dios O sea No, la coronita A ver raza A una iglesia que se reporte Porfa Ande raza Yo le quisiera decir a la raza Que me siga acá para La colonia agrícola Felipe Ángeles Que andamos buscando A guardián Un perrito que tenía Mi señora Bueno, ya perrote No, si imaginas Qué regalo de navidad Le diría a mi esposa Yo Si encontrara a guardián Dábamos mil quinientos Ya voy a dar dos mil Ya no vamos a ser tan codo Dos mil pesos Este Se perdió ya para La colonia agrícola Felipe Ángeles La gente por allá Para Pino Suárez Por aquí hay ranchitos Por allá Este Díganle al perro guardián Es negro Así pinto Ya han mirado las fotos Por aquí ustedes Entonces díganle Guardián Y si le responde No, la primera No, como tres, cuatro veces Ya que te asegura De que Ande güey Se me metió un pinche Una Un monstruo Allá, díguelo ¿Dónde? Ya que le Ya que le diga A usted Si es guardián Porque Entonces devoláblele El chango Y este No Mi señora Pobrecita Se fue Salió de vacaciones Y salió De volarse Pero dice que Los compañeros trabajadores No lo querían Algunos O lo han haber matado O lo han haber O lo han haber matado O lo han haber tirado Pues ya Quien sabe dónde O dárselo A alguien por ahí En un cantón de parcelas Que quería un perro Estaba bonito No era de raza No Entonces este ¿Qué chingón sería? ¿Te imaginas de Navidad? Que sorpresa le dijera Mi amor El perro con un Por mientras le pago A alguien que lo cuide Pero pues no No mi amor No te voy a poder hacer O sea Qué fregón sería Sería un regalazo Para ella Pero Voy a aumentar la tarifa Dos mil A ver si sale A ver si sale No Ya con dos mil Así una cenota navideña ¿Poco no oiga? No Sí Con dos mil pesos Hasta para la cerveza Alcanza Ándele Pedra familiar Y tamaliza Y pozole Ándele Y menudo Alcanza para todo eso Todo depende Donde se vaya a comprar Se va al mercadito No No Sí Voy a A ver A ver Quien quite Yo lo Estaba poniendo Y poniendo mi página Y que la gente Le llame Guardián Y guardián Y cuando ya te aseguro Ah si es guardián Con la foto Ya que miren A ver Hay muchos perros parecidos Ya sabes No pero este güey Te da igual las manchas Ya ves que Tienen que ver las manchas Algunos que las tienen aquí Y otros más acá O sea moviditas Exacto Son las mismas manchas Pero moviditas Pero ya que Que guardián Y que lo calen Varias veces Y es guardián Chango acá está Son mis dos mil pesos Este con las chelas Lo llevo a Lo llevo a Por ahí Con alguien A que lo cuide Sí Y luego ya En navidad Dame mi amor Ahí está Piche perrote Sí Es que mi señora Le encanta A mí también Pero pues ella Todavía me la gana Es que ella Desde chiquilla Tenía perrito Esa era mi novia Cuando se le murió El perrito El que la acompañaba Desde chiquita Se le murió Cuando era mi novia Yo pensamiento La leña Ya la leña Andando las últimas Ya se apagó Lo que sí sé Que una carne asada Allí en ese comal Qué buena saldría Sí Y luego las tortillas En unas brasas Como las que están ahorita Túpale la carta Se espolvorean ahí No, no le vas a echar leña ¿Por qué? Porque ahorita Voy a meter los taquitos Allí, oiga No En las brasas Allí en las brasas Con salsa De tomatillo Del campo silvestre No, no, no No No